Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Tuvimos una reunión con la Federación Itapuense de Pescadores, un grupo de pescadores que se unieron de varios distritos, en total tenemos 10 distritos con algunos distritos, 2 o 3 grupos. Y vinieron para que le apoyemos jurídicamente en su reclamo de pesca. Por un lado ellos quieren los carnés de pesca, quieren la personería jurídica, eso es todo de temas jurídicos. Y por otro lado, también viendo la situación y como que la pesca hoy no es un rubro que tiene gran posibilidad por la falta ya de peces en los recursos naturales, entonces piden otros proyectos como piscicultura, proyectos como cultivo de hierba mate, producción de aves, cajen en su caso y bueno, todo, preparación de suelo, horticultura, que le permita también tener rubros de sustento y rubros de renta. ¿Lo importante que quieran traerlo? Eso es lo importante, pasamos una lista grande, pero yo pedí un sinceramiento y pedí que nos volvamos a reunir y de todo lo que vinieron, ver qué es o quiénes son los de quiénes trajeron. Me dijeron, bueno, podemos ir a decir que tenemos esto, no, le dije no, no, no. Yo primero tengo que decirle que yo puedo ayudarle, porque si uno ahí dice, te voy a dar pollito, te voy a hacer pie de tanque, te voy a hacer esto, todo el mundo se anota y después vemos que en la práctica reciben el beneficio, pero no reciben nada porque no sustentan a través del trabajo. ¿Cuántas personas estarían involucradas en estos pedidos y de qué distrito? Son distritos de todo el departamento. Vienen gente de Mayor Otaño, de Carlos Antonio López, San Rafael, Natalio, Capitán Mesa, acá en la zona Trinidad, Nueva Alborada, es lo que estoy recordando. ¿Y cuántas personas? Y ellos hicieron más de mil personas, pero de los que quisieran tener alguna respuesta están los 300. En primer lugar queremos agradecer en nombre de la Federación Regional de Pescadores del Departamento de Itapúa la buena predisposición del gobernador de escucharnos por primera vez y de atendernos y de reunirnos en una mesa de trabajo con pescadores humildes, Rivera del Río, Paraná, verdad, que realmente hasta hoy en día nunca tuvieron asistencia de ninguna clase. Esto para nosotros es un modo de compromiso con el gobierno departamental, a la vez también demostrarle a los compañeros de que sí existe un gobierno que cumple con su promesa, en este caso el gobernador Nighting nos ha prometido y yo creo que vamos a lograr muchísimas cosas y estamos muy contentos por eso.